¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡ginato! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gu y el segundo número es el 6-6 6-5 6-6-5 6-6-5 6-6-5 6-6-5 6-6-5 7-6-5 7-6-5 7-6-5 7-6-5 7-6-5 8-6-5 7-6-5 8-6-5 8-7-5 ¡Gracias! 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 ¡Vamos And côlar! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo, Bree! ¡Bravo, shaky! ¡Bravo, straw! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Ahora, el Camino de Nato, lo vamos a hacer con el Camino de Nato, y el Camino de Nato, seguido, cinco, tres, seguido, cinco, tres, seguido, seis, seguido, tres. Seguido, tres, seguido, tres, seguido. Ahora vamos con la alcilla. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 5-0-4 a la 1 5-0-4 a la 2 5-0-4 a la 2 5-0-4 a la 3 como vosotros 64-43 64-43 ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 con el deportivo de la pataleja jugamos contigo y otro así que están con el deportivo de la pataleja vamos a todos en el que se siente en el que se siente fuerte aplauso